El pueblo humilde nacido, nadie a querer le me enseñó que siempre orgullo he tenido ser chulapa y madrileño llevo en mi sangre bravía, soy nieto de mala soña y dio luz al alma mía el sol ardiente de España Gano mi vida luchando, a nadie le debo llorar y no me dejo animando, ni quiero andar Y si soy comandito, no sé por qué he de ti ahora la reina doña Isabel No hay razón para unir, ni querer conspirar que ella puso en su pueblo sus amores y no puedo yo pagarle con rencores Y si soy comandito, no sé por qué no hay de ser de la reina doña Isabel Sobre mi frente he sentido de su caricia el consuelo y con mi sangre ha teñido la blanda de su pañuelo Y esa bondad que ha brotado del fondo de sus entraños Ha sido un beso que ha dado con amor a sus españas Vale más la Isabelona, que suele la gente pensar sabe llevar su corona, merece reinar Y si soy comandito, no sé por qué he de ti ahora la reina doña Isabel Defender la juré Defender la juré y cumplirlo sabré porque sé despreciar murmuraciones y agradezco de por vida los favores Si, si soy comandito, no sé por qué no hay de ser de la reina doña Isabel Defender la juré la judía Defender la juré